Es una temporada fantástica para el equipo, hemos visto la evolución que han tenido, el crecimiento que han tenido y el fruto del gran año nos varía un punto de los últimos nueve que tenemos por jugar y nos habría gustado ganar y ser campeones ganando, pero hemos tenido un gran rival enfrente que solo ha perdido un partido en casa este año, como el Villanovense, y bueno, no ha podido ser, pero muy felices, felices porque vemos que al final el trabajo paga y el trabajo es lo que nos lleva a competir y a poder hacer al Atleti campeón. Fruto del trabajo que se viene haciendo en la academia durante muchos años, el trabajo de muchísimas personas que no se ven y que cada vez tiene mejores resultados, no solo en cuanto a campeonatos, sino en cuanto a formación de futbolistas, y ese es el trabajo que tenemos aquí, poder ayudarles a formarse, a mejorar, a que del inicio de temporada al final sean jugadores mejores y ya en esta edad que estén preparados para nuestro filial, ojalá para nuestro primer equipo. Nos faltaba un puntito ya, lo teníamos tocando y teníamos que hacerlo hoy, no podíamos dejar escapar esta primera oportunidad y súper contentos, la verdad. El equipo, como dices tú, ha ido creciendo muchísimo, cuando empezamos en pretemporada no creíamos que podíamos llegar hasta aquí y tanto los místers como los jugadores hemos ido creciendo, nos han ido inculcando que podíamos, que creyésemos en nosotros y hasta aquí ha llegado. Los dos retos que nos quedaban eran este y la Copa de Campeones que empieza en poquito y así que nada, seguir, que nos quedan un par de partidos de Liga para afrontar y seguir bien y empezar la Copa de Campeones a tope. Muy felices todos por conseguir este título de Liga, al final es un premio al trabajo de todo el año. Vamos a por 6 de 6 en Liga, que es lo que nos queda, y luego ya a pensar en la Copa y a por ese trofeo para hacer doblete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!